¿No es? ¿Les pagaron? ¿Será por dios? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la panelista, Virginia. Se refiere a la compra en el supermercado. ¡Uh! Acá hacemos un pequeño análisis con los fumadores. ¡Uh! ¡Ya arrancamos con el p***! Bueno, los no fumadores, en el caso de que tengamos el 50% para hacer la compra semanal, pedimos consideración por el lado de los fumadores para que, así como nosotros nos vamos a privar de cosas, ellos se priven un poquito de su vicio. Bueno, como se privó ya en el 50% y se compró una coca. ¡No lo quiero! Pero ¿y por qué si vos te podés comprar p*** ya no se puede comprar una coca? No fumaba en esta casa, fumaba a partir del primer mes y medio. No digo para el precio, tipo. ¿Todavía no terminé de hablar? Pensálo en el... ¿Todavía no terminé de hablar? 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 Si vos te podés comprar un cigarrillo o dos, tres cajas de cigarrillo porque ya no se puede comprar una coca. No le compré tres. Está bien, no importa. Si vos te podés comprar una coca, ¿cuál es el problema? ¿Por eso cuál es el problema? Ninguno. ¿Por qué ella le dice las cosas? ¿Por qué alguien de esto que no estuvo en la tierra? No te voy a comprar la coca. Ah, pará, pará. Bueno, vamos a esa parte. Concuerdo con Virginia que hay que bajarse el nivel de p***. Hay gente que puede, hay gente que no. Hay gente que no puede. O sea, pero siempre agarran algo de punto para que suene picante porque no tiene otra cosa que hacer porque vienen al pedo y no le sabe lo que quiera hacer y bueno. ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Claro, porque agarrás cualquier cosita pequeña como para querer estallarla y la verdad que fue un comentario que tiré para que nos caemos de risa. Claro, porque todos nos reímos. Pero a veces, como el anterior gran hermano, eso ya pasó acá. ¿Y qué significa ahora? ¿Que te tengo envidia? No, no. ¿Qué envidia le tenés a todo este gran hermano? A mí sola no. No, es injusto. ¿Tú el tiempo nombrás eso? ¿Tenés miedo? ¿Te da miedo? No, para tenerla. Estoy re tranquila. Pero es injusto. No tenés que estar. Oye, pasa la bomba. ¿Quién te dijo que no? Bueno, listo. Pasa la bomba. Trae buena energía. No te quedés el tiempo durmiendo. Hermoso, hermoso. Después te dejás de la gente que duerme. Pero sabés cómo me... Envidio. Dejá de dormir, dale. Envidio. No podés estar en este gran hermano. Ah, estoy. Está durmiendo, está durmiendo. Está durmiendo. Andá, ahora ya el cocodrilo. Va. Anda, coge. Sí. Obvio. C***o y juego. Dale, tú también lo puedes hacer a mí. Bueno, ya lo hiciste la semana pasada, la anterior. Lo hice en el año pasado y lo voy a hacer en el video. No veo nada, no veo nada. Quiero ver más. ¿Sabés qué pasa? Quiero ver más. Es que yo no estoy gritando todo el tiempo así como vos. Quiero ver más. Pero juego en el confesionario. ¿Alguien te gritó? ¿Verdés a escucharme gritar? 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 ¿Alguien te gritó? ¿Alguien te gritó? Ya me di cuenta. Otra que gusta de mí ahora. Espectacular. ¡Yuego! No, 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 no. Eh, sí. Eh, digo el resto de la casa. ¿Cuando ve esto? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará? Porque las dejaban, ¿viste? ¿Sabés qué hace el resto de la casa? Te preguntan, ¿qué estoy haciendo acá? no 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 para mí esperan esperan a ver qué sucede piso el palito está esperando que a ver cuál se va a las manos y cuál es la eliminada del grupo lo que se levantó chico de pie perdón gorky desde que entró y para mí está buscando este enfrentamiento para demostrar que ya no sea chica ella buscó esto conociendo la furia está súper tranquila hablando le empezó a tirar lo de la envidia porque porque furia siempre dice me tienen envidia ese tema lo sacó ella y pero sabía que la quiera picantear sacar la de sus casillas digo este el juego a la gente que me banca estamos de vuelta cuchillero gracias por todo buenas noches hola muy buenas noches cómo estás muy bien vos bien me alegro mucho bueno vamos a nominar te parece bien si te escucho bueno mis primeros dos votos van a ser para federico porque siento que hay gente muy obvia dentro de la casa y que puede que no hayan hecho pero en el caso de ser así estaría bueno distribuir votos para ver si por lo menos puedo sumar a manzana a federico y mi otro voto va a ser para manuel porque no me gustan sus actitudes si bien en esta casa nos llamamos bastante bien todos hay cosas de la convivencia que no que no me gustan y bueno le doy un voto a ver si si cae en placa perfecto muchísimas gracias gracias que tengas una linda noche gracias igual gracias gracias listo loco se me escapó una tetano no estuve a punto ese es el mismo que tenía coso con cata si me con la chica si cuando se fue no tenía ropa de cata si cuando se fue no tenía ropa de cata puesta no de ella tuya de quien tenía un zapato tuyo un beso Rosy que extraña ¿cómo hacen para olvidarse cosas? porque yo ni en pedo me olvidaría algo mío tipo no yo ni en pedo yo tampoco vos sabés que yo tampoco yo soy muy loca de mi ropa yo tampoco yo tampoco no son cosas que dejaría son cosas que dejaría yo chicos cada vez que armo la valija no pongo ni la plancha del pelo que sé que la van a re necesitar ni las sombras de make up que son un poco de las pongo sí sí 200 lucas yo no no pongo yo ni loco aparte sé que cuando salga una de las tías me lo llevo soy insoportable de borrar con la ropa pero borrar con la ropa cuatro meses de usar la misma ropa no chico un huevo esa ropa y la gruesa nunca más es mi vida o sea aposta que esa valija la regalo cuando sale acá no entrará enseguida ¿no? entra enseguida a avisar sí ahora voy a aprovechar voy a hacer pie ¿vas al baño Cotí? no 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 vamos a ver qué pasa hoy no 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 Se me bajaron los rulos Con las botas de Virgi Pero me recuesta Bueno, un saludo para mi mamá Para mi hermana, para mi papá Que es la primera vez que le mando saludos Y te voy a decir que por favor no me dejes de pagar el bono de la cancha A Wanda Independiente Un saludo para toda mi familia y todos mis amigos Hola Hola Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Me alegro mucho Bueno Tu momento para nominar Estoy un poco en bolas Como dijo la Virgi Es como que tengo idea de una placa que puede llegar a pasar Pero nada, no estoy segura Así que le voy a dar dos votos a Emanuel Que puede ser que quede en placa, como no Pero bueno, le voy a dar dos votos También por estrategia, sea nada personal Y el otro se lo voy a dar a Martín Porque también creo que va a estar en placa Y nada, eso Motivos un poco más claros, por favor Nada, siento que la casa está yendo para un lado Y esos votos como que ayudan un poco Es mi pensamiento, siento que mi grupo, por así decirlo O la gente con la que me estoy llevando bien Va a votar por ese lado Así que nada, por eso Perfecto, muchísimas gracias Gracias Que tengas linda noche Igualmente Muchas gracias Los amo mucho, gracias Gimnasia, ¿te acuerdas cuando el gimnasio iba a salir campeón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos has escuchado? ¿Qué? En el comisionario como el gimnasio Lo saludo bien ¿Sería? ¿Te escuchás? No, ya se me hable Todo el talo explotado De boca chica Por uno de Independiente metió un gol Y con eso quedaron Vamos a boca Ha pasado de todo esta noche Ponen la placa por favor Y quédense porque Tiene heavy la cosa Martín con 11 Constanza con 6 Ema con 6 Fede con 6 Paloma con 3 Flor con 2 Nico con 2 Y Virginia con 2 La placa final es esta otra Sí, a ver, a ver, a ver Ponenla libre por favor Y ya entramos a la casa Y no te muevas de ahí, ¿eh? ¿Quién querés que continúe en la casa? Martín, Constanza, Emanuel o Federico Estos son los nominados Vamos a entrar a la casa Silencio, tribuna Y vamos con los chicos Este momento es auspiciado por Betson Mirá Chicos, chicos, atención Hola, hola Escuchan Santi Hola, Santi Bueno Una buena Conseguimos las botas para mañana Así que preparen el Preparen el desfile Sí Sí Sí, le pedí a la gente que votaran Y sí ampliamente A ver, podemos ver la foto del voto Sí, por fin Ay, perdón ¿Puedo ver la foto del voto? No Te muestro así, mirá ¿Las fotos? Mirá, mirá ¡Ay, amor! ¡No! Pero ganó ampliamente el sí Sí, sí ampliamente Bueno ¿La qué? ¿La mala no hay? No Mala Y esto suena siempre una de cara a una de arena Uy, ¿qué pasó? Recién me adelantaban algo Pero yo voy a hacer mi trabajo Y les voy a comunicar lo que ustedes definieron esta noche, chicos Y después Prepáremosnos Ustedes, la casa han votado Bauti es el líder Parate, Bauti Zoe, escúchame Decime No estás nominada Vamos Zoe Paloma No estás nominada, Palo Florencia Flor No estás nominada, Flor Vamos, Flor Darío No estás nominado, Darío Mauro No estás nominado, Mauro Nico No estás nominado, Nico Fuli Ok, ¿cómo va? No estás nominada, Furia Gracias Martín Estoy nominado Estás nominado, Martín Coti Estoy Estás nominada, Coti Ema Estás nominado, Ema Federico Manzana Federico Manzana Sí Estás nominado, Fede Virginia ¿Y? No estás nominada, Virginia Bueno Nominados, Federico Emanuel Constanza Y Martín Pero Estamos en semana mixta Seguimos Es decir La placa Ex mixta Ustedes votaron negativo La gente Va a votar En positivo ¿Quién quiere que siga en la casa? ¿Quién quiere que siga? Es decir Ustedes pueden hacer campaña Por ustedes mismos Hacen campaña Por ustedes mismos Pero Pero hubo un tema A ver ¿Qué pasó? ¿Quién hizo con placa? Espérame un minuto Espérame un minuto Ya volví Ya volví Un minuto Un minuto Ok ¿O para la casa? ¿Es para la afuera? ¿Esto de vueltas?